La experiencia de viajar a otro país para pasar una temporada en otra universidad no solo deja satisfacciones académicas. La Universidad de Antioquia ofrece una magnífica opción a quienes nos visitan, conocer en Medellín un parcero. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos. Vamos. El programa parcero se encarga de acoger los estudiantes que vienen de intercambio, pues darles como un poco a conocer la ciudad, ayudarlos pues como con los trámites principales como ir al DAS y en general ubicación en la ciudad. Vamos, vamos al parque de las esculturas. Ah, es donde está lo de Botera. Ajá. Ah, bueno, sí, me parece bien. Listo. Por medio de este programa, la ciudad abre sus brazos para acoger amablemente los parceros de otras ciudades, en este caso un cuate mexicano. Un parcero es un cuate, es un amigo, pues aquí en Colombia se les dice así a los amigos y entre amigos te dices parce, de parcero. Se llama así porque la persona quien lo creó le puso así, es un estudiante que estaba haciendo una pasantía hace un año, un estudiante de la India, de periodismo y él vio pues como la necesidad de que este tipo de programas existiera en la universidad y como veía pues que todo el mundo usaba parcero como para llamarse entre amigos, entonces quiso que fuera algo no tan formal, entonces por eso le quiso poner al programa, programa parcero. Al preguntarle cómo se ha sentido en Medellín, este estudiante de odontología abre su boca y derrama su sonrisa mostrando todo su maxilar. El programa parcero es muy bueno, cuando yo llegué a Medellín, pues el programa parcero me asignó a una parcera, la cual pues me acompañó a hacer muchísimas cuestiones pues legales de mi estancia aquí en Colombia, me acompañó a comprar un celular, pues me mostró varias cosas de la ciudad, me enseñó a moverme en el metro y bueno pues igual me enseñó cositas pues lo que debo decir, lo que no debo decir porque aunque hablemos el mismo idioma, hay muchas palabras que se entienden de manera diferente. Académicamente yo creo que fue la mejor opción que pude haber tenido al venir a la Universidad de Antioquia porque he aprendido muchas cosas en muy poco tiempo, me gusta mucho la dinámica en la cual trabajan los profesores, además pues la universidad es muy bonita, las instalaciones son muy bien cuidadas y creo que los estudiantes son muy felices estudiando en su universidad y la quieren muchísimo. El programa ha tenido muy buena acogida porque el parcero es la primera persona con la que el estudiante de intercambio tiene conexión, entonces es como si esa conexión primaria. Las personas pues siempre que se van, se van como con el deseo de volver o de quedarse o bueno si como dice la publicidad el riesgo es que te quieras quedar, ¿cierto? Guillermo afirma que los recuerdos que se lleva de Medellín no son solo las fotografías, ahora dejará en esta ciudad una gallada de parceros. ¡Gracias! ¡Gracias!